¡Adiós! 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 Este nuevo domicilecha Sufre que lo demastó Seguimos y lloramos Sal flirtando conmigo Qu toca hacer un comión Yo quiero más sentir una semana ¡¡Que no vuelo mi tuyo hasta've en tresю de semana! Y yo no perdo más Quiero más vacaciones, que jajaja Vengo a otro No quiero ir a próxima Etapa Ortigo Vamos a ver Vamos 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 Así, 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 así te voy Así, 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 así ¡Achina los dos y dos! ¡Y todo, 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 todo! ¡Gracias!